Continuamos en Noticias Aupur Televisión con el especial de alzas de los productos y servicios en este 2022. En esta ocasión veremos por qué se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los padres y estudiantes el inicio de clases. No es para menos el aumento en los útiles escolares. Uniformes y matrículas de educación superior son sustanciales, hasta del 100% en algunos casos. Por eso en esta emisión veremos cuánto pueden o no incrementar. El regreso a clases 2022 llega con un aumento en los precios de los útiles escolares por cuenta de los sobrecostos en las importaciones y por la escasez de algunos productos como el papel, el cartón y los lápices. Un ejemplo muy sencillo es un cuaderno que en el año anterior se conseguía en $1,300, hoy está a $2,200. Los lápices que estaban en $500 subieron a más de $1,000, eso contando que estos son los productos más económicos del mercado, lo que significa que los aumentos son superiores al 50%. El valor de los uniformes escolares no se queda atrás. Aumentaron casi el doble que los útiles, y que en muchas ocasiones debe ser de una sola referencia y comprado en un lugar específico. Estos han incrementado en promedio casi el 50%. Este aumento es causa de la crisis de los contenedores y problemas en la producción de algodón en el ámbito nacional, lo que ha generado un hueco en los bolsillos de los papás. Antes, por ejemplo, una camisa podría costar $28,000. Ahora vale $32,000. Incremento que se ve reflejado cuando hay que comprar tres o más unidades. Estudiar una carrera profesional en el 2022 será más costoso, si se tiene en cuenta que el tope permitido para ajustar los costos de las matrículas está atado al índice de precios al consumidor, que para este año es del 5,69%. A eso se le suma el hecho de iniciar nuevamente clases de manera presencial, costos adicionales como transporte y manutención. Los semestres también aumentan. Es decir, que quienes ingresaron pagando $5 millones tendrán que pagar al final de la carrera cerca de $8 millones. Esto de acuerdo al Observatorio de la Universidad Colombiana.